Ciudad Real acogerá por primera vez una prueba del Campeonato de España de Freestyle Motocross que reunirá a los mejores pilotos del mundo en una cita única en la Plaza de Toros con la colaboración del Ayuntamiento de la Capital y la Diputación Provincial. El espectáculo, destinado a todas las familias, contará con actividades para los más pequeños. La cita será el sábado 15 de junio a las 9 de la noche. Como prometí, queremos hacer de Ciudad Real la ciudad del deporte, una ciudad referente en el deporte y seguimos presentando eventos a nivel nacional muy importantes, de primer nivel, como esta de aquí, que será el Campeonato de España de Freestyle. Es la primera vez que se hace en Ciudad Real y será en la Plaza de Toros el día 15 de junio. La verdad es que estamos muy agradecidos de poder contar con este evento aquí, contar con los mejores pilotos de España y del mundo, como es el caso de él, y seguiremos apostando por el deporte en Ciudad Real. Y como dije hace unos días, por todo el deporte en general, sin discriminar a ningún deporte y apoyando a todos los deportistas y haciendo que Ciudad Real sea ese centro del deporte que tanto se merece y que tanto deseamos que sea. Cuando se nos comentó el tema de esta prueba de Freestyle, que hacía mucho tiempo que aquí en Ciudad Real no se desarrollaba ninguna, vimos que era algo muy bonito y como ha dicho Maiken, es algo para disfrutar en familia y lo único que me queda es animaros, animaros a la cita que tenemos el 15 de junio para que vengáis a ver a estos profesionales. El promotor del evento, Juan Antonio Lafuente, ponía en valor la envergadura de este evento, puntuable en el Campeonato de España de Freestyle y único en Europa, agradeciendo al Ayuntamiento de Ciudad Real su apoyo. Os comentaba que entendemos el Freestyle un poco como espectáculo y como para toda la familia. Entonces, dentro de las acciones que hacemos dentro de la prueba, incluimos el concurso de plegadas, que no es puntual para el campeonato, pero que hacemos que el público participante, o sea, que el público asistente, elija al vencedor. Es como darle al público también una parte de protagonismo en el espectáculo. La plegada es eso que dobla la moto en el aire y que parece que se va a caer para abajo, pero no, que no se caen. Y luego también hacemos una cosa que a mí me gusta mucho personalmente, que es la chupeta SCAT, para niños de dos a cuatro años. Nosotros preparamos unas motitos pequeñas, le hacemos un pequeño circuito, las familias escriben a los niños y luego dan un par de vueltas al ruedo, vamos, acompañados de los campeones y la verdad que a los críos les hacen muchísima ilusión. Pilotos de máximo nivel como Michael Melero, cinco veces campeón del mundo de FMX, además de uno de los pocos que incluye en su repertorio el doble black flip. Volteretas en el aire, estará presente en la prueba acompañado de otros números. Uno, lo mejor del motocross freestyle en Ciudad Real. La primera parte del evento es un poco de calentamiento y de toma de contacto con la pista y conexión con la gente y luego la prueba del Camato de España que ya empieza en la segunda parte, cada piloto daremos seis saltos, una ronda de seis saltos, tenemos dos minutos para dar esos seis saltos y después de esos seis saltos tenemos el B-street, que cada piloto tiene la oportunidad de hacer sus dos mejores trucos y se va a poder ver, para la gente que conozca un poco el freestyle y para los que no, animaros a venir porque van a poder ver todo lo que existe en el freestyle, todo lo que se ve por internet aquí lo van a poder disfrutar y eso, que se vengan a vernos porque lo van a pasar muy bien. Las entradas a través de internet ya están a la venta y los puntos físicos comenzarán a finales del mes de abril.